Hola, ¿qué tal amigos de The Web Show? Estamos aquí en la zona de los volcanes en Amecameca, Estado de México y vamos a hacer un sondeo con la gente para ver cómo celebra el Día de Muertos. Acompáñame. Hola, buenas tardes. Soy Cristina y aquí celebro yo poniendo la ofrenda para mis muertos. La tradicionalmente ofrenda que se le pone dulces, calabaza, agua, su sal y posteriormente pues al patio para ir a visitar a los muertos. Pues eso cago yo, que es lo que yo acostumbro. Yo voy a enflorar cada año a mis papás, a mis dos hermanos que fallecieron y a mis dos hijos que fallecieron. Bueno, una cocina si era, ¿sí? Las voy a enflorar hasta que Dios me preste la vida. Ya cuando yo me muero, pues ya nadie me puede ir a enflorar. ¿Qué pone en la ofrenda? Pongo en la ofrenda, ya hice mi pan, ya hice mi pan de conejos, mis hojaldas, mis empanadas, pongo fruta, de todas, de todas. Este, si me da tiempo, pues hago tantito mole y si no me da tiempo, pues nada más así, ¿no? Ok. ¿Sí? Pero pongo flores, pongo ceras, compro la cera de esa amarilla de Campeche, de cera de Campeche. Ajá. Y este, desde ahorita voy a poner, ¿sí? Porque mañana llegan los niños, ¿sí? Entonces, para que ya cuando lleguen ya todo esté preparado, ¿sí? Les hago sus pancitos y también a mis papás y a mis hermanas, a mi abuelita, a ellos, a toda mi familia, ¿sí? Porque ya nada más yo solita y mis hijos, los que me quedan, ¿sí? Mi nombre es Vicente Rosas. ¿Y cómo celebran? No, pues con mucha tradición, mucho folclor, muy bonitas las sorprendas que se hacen en cada casa aquí en la Mecameca. Las escuelas también participan muy efectivamente, muy bonito, el tradicional desfile. Sí, sí, todo muy, muy alegre, muy bonito, muy bonito, muy bonito, la verdad, sí. Mi nombre es Claudia Cárdenas Reyes, soy de aquí de Amecaplica y nosotros celebramos en la casa el Día de Muertos. Ajá. Empezamos con el día de ayer, fuimos a hacer nuestro pan de muerto para ponerle las ofrendas. El día 28 le ponemos a las personas que murieron de desgracia, entonces tengo una persona que falleció atropellada y vamos a limpiar. Es un cruz que fue un accidente carretero, entonces vamos a la carretera. Ya después, el día primero, llegan los niños, entonces vamos a poner flores para los niños. Es el pasúchil y hacemos un caminito que entra desde la casa hasta el altar. Ponemos platos con comida, mole, arroz, vamos a matar unos pollos para hacer el mole, el caldo. Ponerle a lo que a nuestros pieles les gustaba. Tenemos una bebé que viene mañana, entonces le ponemos leche, le ponemos juguetes, dulces. Y a mi mamá le ponemos lo que a ella le gustaba, lo que le gustaban las tortas, le ponemos aparte su mole, su arroz, dulce de calabaza, dulce de tecocote, arroz con leche. El día de mañana vamos a emplorar a la bebé y el día 2 estamos allá todos los hermanos con mi mamá. Allá llevamos música, emploramos y llevamos algunas flores para las tumbas. Pues lo celebro así cantando en el altar, recordando a nuestros abuelos, recordando el propósito de estar aquí con las flores, con las semillas. Todo lo que ellos han dejado para nosotros también, para recordarlos, para ofrendarlos, para recordarlos. Mi nombre es Liliana Ángelica Sánchez López. Y bueno, yo festejo el Día de Muertos, como toda la comunidad mexicana lo festeja, ¿no? Algunos estados pues es distinta su costumbre o su tradición, pero aquí, bueno, a meca a meca, ponemos ofrenda, lo que es el pan, se pone comida para los mortitos, ya sea agua, sal, las flores, también la veladora para también la luz. Entonces, se les hace un camino de Semprasuchi hacia la puerta, como refiriéndose a que es un camino y que tienen que llegar a la ofrenda y ahí, supuestamente, tienen que tomar su comida o así, ¿no?, sus alimentos. Y bueno, yo creo que es una tradición muy bonita porque es una forma de recordar a nuestros muertos, ¿no? Y es una forma de que ellos sepan que no los hemos olvidado. Entonces, pues, bueno, a mi parecer, sí, es muy, es bonita la fecha y es triste porque, pues, al final de cuentas, ya no están con nosotros, ¿no? Pues, pues, ponemos en la casa ofrenda lo que es el Semprasuchi, la nube, este, terciopelo y, pues, el día dos se van a explorar a los bienes de juntos para, que es la tradición principal que festejamos los mexicanos. Y, pues, en la casa ponemos lo que es ofrenda, pues, una fruta, alguna cera, unas vetadoras, que se tiene ahí en su casa o en el pantyón, pues, se va a los dos de noviembre, se está un rato con ellos. Gracias. Amigos de The Web Show, es así como recabamos toda la información de la gente de cómo celebra aquí en Amecameca, en la zona de los volcanes, el Día de Muertos. Estás en The Web Show y regresamos al foro. ¡Gracias!